La abuela era una mujer formidable, alguna vez conocida como Yasoba Garra Dragón del Clan Temur. Ahora que el título había sido prohibido por el señor Dragón Atarca, se le conocía como la primera madre de la tribu. La anciana mujer se paró en medio de las rocas, a un lado del aún cálido cadáver de la cría. En lugar de examinar al dragón, miraba hacia abajo, en dirección al joven, cuyo hombro mostraba un corte superficial hecho por una garra del dragón. Su sangre emanaba, escurriendo encima de la brillante marca del guerrero fantasmal que se curvaba por encima de su hombro y hacia el pecho. Nos ocultaste tu magia, Taijin. Todos moriremos si los dragones descubren que hemos protegido a un guerrero fantasmal. Dime la verdad, o debo matarte. Naiva supuso que la espada de fuego fantasmal que Taijin podía invocar usando magia Jeskai prohibida podía ser peligroso, inclusive para la capacidad de pelea de la abuela, quizá para toda la partida de caza. Pero el joven se arrodilló con la cabeza humildemente inclinada, no hizo amenaza alguna, ni fanfarroneó, tampoco tembló, no le tenía miedo ni a ella ni a la muerte. Mi madre fue una escriba que sirvió a Shun Yun antes de la caída. Sobrevivió la purga Ojutai y se dedicó a salvar lo que pudiera de la historia y conocimiento Jeskai. Algunos forasteros y exploradores lograron escapar y esconderse en las montañas. Esas personas llevaban todos los conocimientos de los viejos tiempos. Mi madre me mandó a los yermos a estudiar con el hombre que se convirtió en inmaestro. Es uno de los que me ha enviado a buscarte. Me enseñó las técnicas del fuego fantasmal para que no se perdieran. El que se hace un guerrero fantasmal es una sorpresa desagradable, dijo la abuela. ¿Es algún tipo de trampa por parte de los Ojutai? Esto es exactamente el tipo de truco que un oponente astuto e inescrupuloso podría usar para sacar a su presa de su escondite. Su presa soy yo y lo que él cree que sé. Mi maestro recibió una visión por parte del dragón espíritu. Ugin está muerto. No. Naiva sintió que tendría que repetir esto mismo para siempre. ¿No es cierto, abuela? Vete, Taijin. La abuela levantó una mano en señal de silencio para Naiva. Como el gesto dirigido a Naiva se descartó tan casualmente, Taijin ni siquiera la miró mientras respondía. Sí, Ugin está muerto. Sin embargo, mi maestro recibió una visión. El dragón espíritu le dijo que era momento de compartir la historia que se le había contado a nuestros ancestros Yeskai. Una historia de la cual nunca había escuchado nada, ni siquiera sospechado. La abuela refunfuñó para hacer notar su inconformidad. A Shun Yun le gustaban sus secretos. No es el único. Naiva murmuró, aún a sabiendas de lo infantil e irrespetuosa que sonaba. Baixia le dio un codazo siseando con desapruebo. La abuela seguía hablando como si no lo hubiesen interrumpido. Entonces no es sorpresa que hubiera cuidado la historia de Ugin del resto de nosotros. Las tradiciones Yeskai penden de un hilo. Mi maestro dice que si la historia se conoce en más de un lugar, es más probable que sobrevivamos. ¿Sobrevivir para qué propósito? Naiva preguntó. Los dragones nos rigen ahora. Las antiguas tradiciones no son más que un cadáver esperando a ser consumido por carroñeros. Si perdemos el pasado nos perdemos a nosotros mismos. Regañó la abuela. Peinó su manto con su mano, hecha de la piel de su amado Ankin. Y estuvo a punto de decir más cuando Feck llamó suavemente. El viejo orco había trepado encima de una roca plana. Se distinguía su forma como una oscura sombra conforme morían las últimas luces del día. Las estrellas resplandecían por encima, pero él miraba al horizonte, donde no había estrellas visibles. Levantó su cara al cielo y tomó un profundo respiro. ¡Se avecina una tormenta! exclamó. Las nubes al norte se habían apilado portentosamente encima de las fronteras rocosas que Atarca consideraba el borde de su territorio de casa. Centellas de luz se extendían por las cumbres más altas. Rayos de luz deslumbraban y desaparecían, pero estaban muy lejos como para escuchar los truenos. ¡Es una tempestad de dragones y se acerca a gran velocidad! Añadió Feck. ¡Conozco bien su olor y su sabor! La abuela frunció el ceño. No me gusta permanecer tan cerca de dragones muertos, pero no podemos escondernos de una tempestad de dragones en la mitad de la tondra. Sería aún más peligroso de noche. Nos refugiaremos en las rocas, hasta que pase. Examinaré la herida del jovencito una vez que lleguemos al refugio. ¿Puedes caminar? Antes de que Taijin pudiera contestar, Feck interrumpió. Ya has gastado mucha fuerza sanándolo, primera madre. Si usas mucha más, terminarás por dañarte a ti misma. ¡Ah! ¡Puedo caminar! Dijo Taijin entre dientes mientras se ponía de pie. Cuando Naiva dio un paso hacia adelante para ayudarlo, el joven la alejó con señas, y Baixia sujetó su hombro como si hubiera pensado que su gemela no hubiera entendido la señal. La abuela signó a Matak, Oiyan, y al callado Ainok, Darka, a cuidar los alrededores de la entrada de la cámara de roca. El resto deberían agacharse de manera que pudieran encontrar un camino a través de un pasaje pequeño con muchas chimeneas. Ningún dragón podría entrar ahí, y por como eran las ventilas, cualquier fuego que penetrara se disiparía antes de alcanzar la cámara central. Profundo dentro de la roca, Rakhan encendió un pequeño fuego y con su tenue luz, la abuela examinó la herida. Es superficial y puede curarse sin mayor complicación. Chicas, cuiden de nuestro visitante. ¿A dónde vas? Preguntó Baixia. Esta es una oportunidad única para Feki para mí de tomar el hígado y el corazón de la cría, ahora que está despansurrada. A Tarca nunca lo sabrá. ¿No quieres mi ayuda, abuela? Baixia preguntó justo cuando Naiva decía. Me gustaría ver cómo son los dragones por dentro. Hoy no, no con una tempestad de dragones aproximándose. Ustedes dos se quedan aquí, bajo cubierta. Sí, abuela, dijo Baixia obedientemente. Naiva exhaló furiosa. Quería quejarse, pero no frente al extraño. La abuela pellizcó su mejilla. No lo hizo con delicadeza, pero era un gesto de afecto, aunque dolía. Puedes mirar la herida del joven, Naiva. La abuela salió con Fek, dejando a Rakan y Soria remojando carne seca de sus provisiones en agua hirviendo. Baixia vio a Naiva con una mirada intrigada, como preguntándole. ¿Qué está mal contigo? Naiva volteó hacia donde se encontraba Taeyin, tendido en el suelo, limpiéndose gotitas de sangre del rostro. ¿Duele? Le preguntó. No lo suficiente para ser importante. Baixia calentó agua con pétalos de la flor del corazón de la tierra en una pequeña olla de cobre. Exprimió un trapo empapado. Naiva se lo arrebató, pero dudó. La piel de Taeyin brillaba a la luz del fuego. El solo pensar en tocarlo, aunque fuese con un trapo, la hacía respirar, como si estuviera atrapada en una tormenta de aleteos. Taeyin captó su atención y asintió en señal de que estaba bien que ella lo atendiera. Con el más ligero gesto de dolor, se jaló la túnica exponiendo su morena piel dorada y la musculatura de su hombro y el pecho. Naiva se limpió la garganta, consciente de la mirada de Baixia sobre ella, con una expresión burlona. Como si Baixia no hubiera sentido esa misma incomodidad. Ella y su gemela nunca hablaban sobre otros jóvenes, y menos sobre si eran atractivos. Baixia dirigió su atención a lavar la mancha de sangre de la túnica en un abrevadero cortado en la roca. El torso perfectamente marcado de aquel joven no era del interés de su gemela. Aquello dio a Naiva bastantes ánimos. Con los labios bien cerrados, cuidadosamente limpiaba la sangre de la superficial herida a todo lo largo de la cortada, la cual pasaba a la mitad de la marca brillante. El respirar del joven se mantuvo constante todo el tiempo, a pesar de que cerró los párpados con fuerza una o dos veces. Después de un momento, Naiva le entregó a Baixia el trapito ahora manchado de sangre y le exprimió la infusión de las frescas hierbas recién cortadas en la herida. ¿Qué hierba es esta? No la conocemos en las montañas de donde vengo. La llamamos cura todo, porque previene que las heridas se infecten y reduce los moretones. Dijo ella y enseguida preguntó. ¿Cuántos años tenías cuando tu madre te mandó lejos? Tenía doce. ¿La volviste a ver? No. ¿Y le extrañas? Su expresión se agravó e hizo desear a Naiva haberle preguntado algo que lo hubiese hecho sonreír en lugar. Claro que le extraño. Es una mujer muy educada y consumada. Como dije, es una de las pocas escribas que sirvieron a Shun Yun para sobrevivir la caída. Siempre supo que su deber sería enviarme a los yermos. ¿Y qué hay de ti? Nuestra madre está muerta. Atarca al asesino por ser una susurradora. ¿Una susurradora? Has usado esa palabra antes, pero no la conozco. Se refiere a un chamán, como los que tiene tu gente. Baisha le dio un codazo a Naiva en las costillas, como recordatorio de que solo los chamanes Temur conocían el secreto de susurrar, hablar demente a mente con otros chamanes. Naiva sabía que esta habilidad existía porque ambas chicas compartían todo. Era parte de ser gemelas, pero evidentemente eso ya no era del todo cierto. Taijin las miró, leyendo algo en sus expresiones. Es verdad que el dragón teme a nuestra magia. Le temen a todo lo que no puedan controlar o a lo que no les pertenece. ¿Vale la pena? Naiva preguntó sin poder esconder la amargura en su voz. ¿A qué te refieres? Perder nuestras madres, o a quien sea, de verdad, solo por mantener tradiciones vivas. Los dragones nos rigen ahora. Tal vez sea mejor descartar lo que han prohibido. ¿Mejor para quién? ¿Mejor para los señores dragón? Certeramente. ¿Qué tal para el respeto y labor que le debemos a nuestros ancestros? Tal vez sea mejor dejar ir a los muertos y concentrarnos en la casi supervivencia de nuestros días. Taijin le lanzó una larga mirada y después sacudió la cabeza con el ceño fruncido. Lo había decepcionado. Ella miraba al piso para ocultar su disgusto. Quería que Taijin pensara bien de ella y ahora no sabía qué decir. En un tono tranquilo, el joven dijo, ¿Crees que sería lo mejor que Atarka matara a tu hermana como lo hizo con tu madre? ¿Es eso lo que propones? Por supuesto que no. Solo quise decir que todos mueren. Tal vez estamos forzando de más que estas tradiciones se mantengan vivas cuando al final van a desaparecer con el paso del tiempo. Naiva guardó silencio. ¿Qué es lo natural acerca de su muerte? Taijin preguntó calmadamente. Las viejas costumbres, como las llamas tú, no murieron por ancianas o por negligencia en la gente que las seguía. Han sido cazadas y derribadas deliberadamente por los dragones, una a una, memoria por memoria. Manteniendolas vivas desafiamos a los dragones en lugar de solo aceptar la derrota. Tal vez solo es una cosita. Tal vez nada de esto importe cuando las generaciones hayan pasado, pero tal vez sí. Pero solo si queda algo que pueda ser encontrado, por más pequeño que sea, por más insignificante. Es por eso que mi madre me mandó a los yermos. Baesha se incó al otro lado de Taijin ofreciéndole aguja e hilo. Sí, entiendo Taijin. Sigo un camino similar. Lo que nos mantiene vivos es lo que nos une al pasado. El futuro no está escrito. ¿Quieres que los señores dragones sean los únicos que deciden que nos ocurren ahí? Claro que no, no es eso a lo que me refiero. Pero de alguna manera era lo que sus palabras significaban. Qué molesto es que te expongan cuando estás equivocado. Taijin alcanzó la aguja. El movimiento de su hombro y brazo lo hicieron contraerse de dolor. Naiva se inclinó y tomó la aguja de sus dedos. Deja que la herida sane. Puedo surcir tu túnica. Tenemos mucho en común, le dijo Taijin a Baesha. Ambos comenzaron a discutir cautelosamente sobre sus entrenamientos. Aunque era claro que ambos hablaban sesgadamente. No queriendo decir mucho sobre el conocimiento secreto de sus respectivas tribus. Especialmente no enfrente de alguien que no era un chamán. Naiva amaba los conocimientos de caza porque eran directos. Importaba la experiencia y la habilidad. Pero el objetivo era simple y el resultado claro. La gente tiene que comer. Aquellos que desarrollaban estas actividades podían alimentar a los otros. Y por lo tanto eran los miembros más importantes de la tribu. Pero ella no sabía cómo decir eso cuando Baesha y Taijin claramente estaban ahondando en el tema de la magia y tradiciones de los que ella no sabía nada. Y nunca sería capaz de comprender. Este pensamiento de carencia la atormentaba como si ratas devoraran sus entrañas. Con la boca apretada se dispuso a reparar la túnica. Si mantenía sus manos ocupadas, no tendría que resentir a su hermana. Las cosas estaban muy calmadas en el refugio con el fuego tronando y una olla con caldo hirviendo. Soria y Raka estaban sacando agua del río para una cisterna tallada en la parte posterior de la cámara, trabajando para ser todo seguro. Tienes una buena mano para coser, Naiva, interrumpió Taijin. Naiva estaba caliente por el fuego y aún así sintió sus mejillas enrojecer. Todo cazador debe ser capaz de reparar todas las piezas de su equipo. Pasó la tela por sus manos. La tela era más tersa y delgada que cualquier tela que hubiese sentido antes. ¿De qué está hecha? Nosotros usamos fieltro y piel. ¿Nunca han usado lana? Nada tan delicado como esto. Algunos de los ancianos tienen capas de lana que usan para dormir, ya que es difícil para ellos mantener el calor. Esas capas no las tejimos nosotros. Las intercambiamos con tu gente y los dromoca. Es tejido de las cabras. Lana. ¿De las cabras? ¿Como las de las montañas? No, un tipo de cabra diferente. Unas más pequeñas, domesticadas que viven entre humanoides. De donde vengo raramente se encuentran en las montañas. ¿Esas montañas son diferentes a nuestras montañas? Taijin sonrió levemente. Nunca he viajado en sus montañas, así que no podría saber. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Me refiero, ¿cómo sabías el camino? ¿El dragón te siguió todo el camino o vino por ti un tiempo después? Taijin tendrá que esperar para esas preguntas, dijo la abuela. Se acercó recargándose en su lanza. Lucía exhausta. Ambas chicas saltaron a sostenerla de los brazos, una de cada lado. La acomodaron en el manto hecho de piel de Anki. Se echó hacia atrás contra la roca, con una mirada cansada. ¿Dónde está Feck? Preguntó Naiva. Arrastrando los restos hacia el río para esconder el olor. Mis huesos son viejos. Cerró sus ojos. Por un momento Naiva se aterrorizó, pensando que se había desmayado. Pero solo estaba descansando. Después de un silencio se dirigió hacia el joven en su tono cortés de siempre. Hay más de tu historia. Lo escucharé. El joven tomó su túnica reparada. Los puntos húmedos donde Baixia había lavado la sangre se evaporaron con el calor del fuego. El viento soplaba afuera. Se escuchaba como un gemido plañidero abajo en la entrada del túnel. El humo se elevaba hacia las grietas de la cámara de roca. Y cuando comenzó a hablar, a Naiva le pareció que los arcillos de humo se retorcían y giraban al ritmo de sus palabras. Como si quisieran doblarse en imágenes del cuento mismo. Para voces y palabras que llevaban una magia que permitía a los oyentes ver lo que no habían presenciado personalmente. Sufrí una noche miserable. Entre escalofríos y sudor. Mientras que el efecto del veneno se desvanecía lentamente. Con razón, otros cuatro cráneos de dragón se habían sumado al de nuestra hermana. Me revía sal. Como adornos en lo alto de las puertas. Solo necesitaban herir a su objetivo y seguirlo mientras se debilitaba. Pero yo, era un hueso duro de roer. O quizá, lo suficientemente afortunado como para haber recibido únicamente un rasguño. En vez de una herida profunda con la que el veneno pudiera haberme alcanzado el corazón. Al amanecer, me sentía sin fuerzas. Pero al menos podía extender y recoger la pata sin que me doliera. Aunque el resto de la pata seguía entumecida. Las hogueras de la gente haciendo guardia habían ardido durante toda la noche abajo en la lejanía. Habíamos escuchado en la distancia un murmullo de actividad. Como si hubiéramos obligado a las hormigas a salir de su hormiguero. En cuanto hubo un poco de luz, las grandes hogueras se apagaron. Los cuernos resonaron con un ímpetu estridente. Nicole se había pasado toda la noche contemplando. Encaramado al pico de la montaña. Con el sonido de los cuernos, se rió calladamente entre dientes. Pues lo encontraba increíblemente entretenido. A mí no me hacía gracia en lo absoluto. Deberíamos irnos, dije. No nos tienen miedo. Tranquilo. Pronto aprenderán a tenerlo. Estiró el cuello buscando tener una mejor vista del pie de la montaña. Un hilo de fuego emanó de sus fosas nasales. Qué extraño. Solo un viajero solitario está subiendo por nosotros. ¿Cómo se atrevería un frágil humano a hacerlo? Tal vez es una trampa. Me invadió la curiosidad y volé desde la sombra hasta donde él estaba. El sol naciente me deslumbró. Una pequeña figura caminaba arduamente y con paso firme hacia arriba. A través de un camino de rocas desperdigadas provenientes de una erupción pasada. En cuanto el bípedo se acercó lo suficiente, nos saludó alegremente y con una amplia y relajada sonrisa. Seguió escalando hasta donde nos encontrábamos. No lo incineres. Le susurré, ya que Nicole había levantado la cabeza inclinándola de tal manera que parecía que fuese a saltar sobre aquel valiente solitario. ¿Incinerar? Es demasiado vulgar, Ugin. Estoy desarrollando métodos más sutiles. De cualquier manera, no creo que sea un humanoide. Para nada. Hermanos, saludos, dijo el bípedo de manera desafiante. Me sorprende verlos por aquí. Este lugar ya no es seguro para los nuestros. ¿Cromium, Ruel? Rugí sorprendido. Nicole se sentó sobre sus patas traseras con un resoplido enfadado. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Preguntó el bípedo que se parecía extremadamente a un humano embarazado, excepto por el brillo de sus ojos como zafiros resplandecientes por el poder del dragón. Convertirte en humano de una manera tan convincente. Nicole olisqueó el ambiente e hizo una mueca. Incluso hueles como uno de ellos, rancio y crédulo. Es una artimaña que desarrollé para poder caminar entre ellos. Nicole me miró de reojo para ver cómo iba a responder a una revelación de tal calibre. ¿Qué has podido observar, hermano? Pregunté. Los humanos son realmente fascinantes y hay muchas cosas sobre ellos que debemos saber. ¿Por dónde debería empezar? Por aquellos que viven aquí en la ladera de la montaña que nos vio nacer. Los humanos visten su cara de expresiones para evocar emociones a su antojo. Frunciendo el ceño, Ruel hizo un gesto de desaprobación con su cabeza de humano y juntó los puños. Estos humanos son asesinos de dragones. Su líder es un anciano que cazó a un dragón joven y todavía sigue regodeándose de aquello, sentado en una silla hecha con sus huesos. Ha decretado que cualquier persona que mata un dragón puede reclamar un lugar entre sus herederos. ¿Sus herederos? Aquellos que pueden aspirar a gobernar una vez que el jefe haya muerto. Nicole gruñó quedo, como si la respuesta le alegrase. Ya veo, ¡qué práctico! Le habría preguntado qué quería decir con práctico, pero Chromium Ruel siguió hablando. Eso no es todo. El líder sostiene que un favor divino le ha hecho estar por encima de sus súbditos. Aquellos que son tocados por la sangre del dragón, la comen o la beben, son considerados santos y pueden vivir una vida de comodidades, mientras que los menos favorecidos deben servirles como esclavos. Nicole se rió entre dientes. Verle regodearse de aquella manera me preocupó. Aquellos que son fuertes o lo suficientemente inteligentes se sobrepondrán ante aquellos que son débiles y estúpidos, ¿verdad? Estos son los primeros humanos que no me han decepcionado por su debilidad y empalagosa su misión. Con un rugido chisporreante me volví hacia él. Nicole, ¿cómo puedes hablar así sobre la gente que asesinó a nuestra hermana? Pensaba que habíamos vuelto para vengar su muerte. Ahora estás a favor de la búsqueda de la venganza, Hugin. Pensaba que preferías los aburridos episodios de meditación y el insulso Reino de Arcades. No he hecho nada para merecer tu desprecio. Lo cierto es que no me gusta ese tono arrogante que usas conmigo, teniendo en cuenta especialmente que te salvé de las fauces de Vaivictis. Esperaba que se volviera contra mí de en forma irrasible. Sin embargo, metió la cabeza entre sus patas delanteras y entrecerró los ojos. Alguien que no le conociera bien creería que estaba tomando el sol tranquilo y relajado, cansado de nuestra conversación. Pero le había visto demasiadas veces observar a Kates y los humanos de esta misma manera. Y un sentimiento de aprehensión irritante se clavó en mis entrañas. ¿Qué sugieres que hagamos ahora que has caminado entre ellos y estudiado sus maneras, hermano Ruel? Preguntó en su tono más razonable. Tengo la intención de consultar con Arcades. Mi recomendación es destruir al jefe, su descendencia y a sus acólitos. Quemar todos los templos y salar los campos. Necesitaremos ayuda de nuestros hermanos y primos para manejarlo. Tanta destrucción parece más del estilo de Vaivictis y muy poco como tuya. ¿Y tu objetiva observación, hermano? Dijo Nicole con una mueca en su hocico que se volvió de desprecio. Si has volado sobre este territorio, sabes a lo que me refiero. En una suave y seductora voz, Nicole dijo. Hermano Ruel, no nos apresuremos a disparar el fuego. ¿No serías tú el primero en decir que hay algo que aprender de ellos? ¿Qué aprender de ellos? Debemos evitarlos. Esa es la verdad. Después de la desaparición de tres dragones, vine a este lugar para descubrir qué es lo que estaba ocurriendo. Vi a tres cazadores atrapar y matar a un dragón pequeño, recién nacido y por lo tanto joven y vulnerable. Aparte de la balista cuyos clavos pueden penetrar nuestras escamas, sus magos han embrujado un veneno para hacerlo lo suficientemente potente como para envenenar nuestra piel. La amenaza para todos nosotros es terrible. Compartirán estos conocimientos de masacre con sus semejantes. Nicole sopló un hilo de humo de su boca con una sonrisa sardónica. Así, ¿que estás contento con que matemos a los trabajadores inocentes como a los líderes orgullosos? No, no es eso lo que quise decir. Corta la cabeza y mata al monstruo. Destruye la casa y los templos del jefe y fuérzalos a irse de nuestra montaña de nacimiento y de los huesos de nuestros primos. Eso es a lo que me refería. Tanta destrucción causaría la muerte de la mayoría de ellos. Aquellos con armas aún podrían encontrar un camino fuera de la destrucción y cortar su camino a otro lugar. ¿No es eso correcto? No me interesa a dónde terminen los sobrevivientes. Son criaturas sabias. Pueden manejar sus propios destinos mientras no lleven con ellos sus maneras de matar dragones. Entonces, ¿estás diciendo que los humanos pueden matarse y atormentarse entre ellos mismos mientras dejen a los dragones tranquilos? Los ojos de humanos resplandecieron con disgusto y se dejó entrever un poco del poder oculto de Chromium Ruel. ¡Estás torciendo mis palabras! Yo observo. No interfiero en cómo se comportan entre ellos. Confieso que esa filosofía me suena algo... Hueca, una ley para ellos y una ley diferente para nosotros. Nicole tiene razón, dije rápidamente, intentando tontamente calmarlos a ambos. Pero eso no significa que no debamos consultar a Arcades acerca de lo que deberíamos hacer. Pero la ira de nuestro hermano mayor resplandeció asombrosamente en una brillante luz azul. El aire alrededor de nosotros se arremolinó. Una fuerte ráfaga me arrastró hacia atrás como un soplido. Cuando un cegador as de luz blanca se desvaneció, Chromium Ruel en toda su magnificencia dracónica apareció frente a nosotros, brillando como un espejo iluminado. Sus alas estaban extendidas ampliamente y la cresta plana en su cara reflejaba el sol en mis ojos, por lo que yo apenas podía ver. Escucho lo que estás haciendo, Nicole Bolas. Tuerces mis palabras a la manera que tú quieres y luego las tuerces a manera que se adapten a tus deseos. Eres el último de nosotros, el último en caer, ni siquiera un dragón completo. Tan solo eres la mitad de uno, ligado como lo estás a huir. No te atrevas a desafiarme otra vez o te arrepentirás. En un clamoroso batir de alas voló alcanzando una corriente ascendente desde las alturas y subió en espiral, arriba y arriba rápidamente hacia el cielo, hasta que ni nuestra aguda vista lo distinguió más. Nicole suspiró con una larga exhalación de calor. ¿Por qué lo provocaste? Pregunté. ¿Torciste sus palabras? No dijo nada. Siguió mirando hacia los cielos, alternando la vista entre el cielo y el sol. Los humanos no podían ver tanto tiempo al sol o se quedarían ciegos, pero nosotros los dragones podemos soportar resplandores luminosos tanto como queramos. Así como Teyuki me dijo alguna vez, todas las criaturas dependen del sol para vivir, pero los dragones son las únicas criaturas que, como el sol, pueden quemar sin consumirse a ellos mismos. Templos, linajes y sangre. Murmuró Nicole. Con una expresión pensativa, inclinó su cabeza y restregó sus cuernos en el piso para dejar una marca, el signo de su presencia, aquí alto en las rocas de la montaña que nos vio nacer. Después, estiró sus patas traseras. ¿Ves eso, Hugin? Nuestros enemigos ya vienen. Vamos abajo a conocerlos. Un gran grupo de gente armada había salido del asentamiento principal guiado por una compañía revestida de escamas, montados en caballo y una silla reclinada entre cortinas llevada por seis jóvenes fornidos. Este pequeño ejército estaba acompañado por mulas que rastraban balistas montadas en ruedas. Los habitantes, bien vestidos y alimentados, se pararon sobre un andamio para arrojar coronas de flores a los guerreros. Los trabajadores explotados, vestidos con ropas pobres, se arrodillaron en las orillas del camino e inclinaron la cabeza con las manos a la altura de sus ojos, rezando repetitivamente. Que los poderosos nos protejan. La sangre gobierna a los insangre. Entonando una fuerte tonada marcial, los orgullosos guerreros caminaron todo el largo del camino, cortando distancia por el bosque que dirigía la base de la montaña. Aquí, en un claro en las pendientes menores, una hermosa empalizada de troncos encerraba un gran área rectangular dividida en tres secciones separadas. Las ballestas fueron llevadas fuera de la empalizada. El resto del ejército estaba colocado en la sección más exterior, pasando por debajo de una puerta tallada en forma de un dragón moribundo. En este largo arreglo en la tierra, la infantería se formó de acuerdo a sus rangos y se hincaron, inclinando la cabeza y apretando sus manos contra su cara. El contingente montado cabalgó después, partiendo de una segunda puerta, con tallados más elaborados y pintada con una imagen que representaba un hombre cubierto de sangre, sosteniendo una lanza en una mano y una garra de dragón en la otra. De aquí, los mozos de las caballerías tomaron a los caballos y los llevaron a un refugio con establos abiertos por los lados, mientras los jinetes desmontados acompañaban la silla cubierta entre telas al pie de la tercera y última puerta. Ahí, ellos también se hincaron y cubrieron sus caras con sus manos en signo de su misión. Todos menos dos, un hombre de edad mediana con una actitud orgullosa y una mujer joven, con cicatrices en la cara y una mirada feroz. Ambos llevaban puesto un casco adornado con crestas hechas de dientes de dragón. Estaban permitidos a cruzar por debajo de la puerta, que para mi horror, era la espina dorsal de mi hermana, curvada y manteniendo la unida por medio de cables y cordones de cuero. El patio interior contenía un hermoso templo. Era un cuadrado exacto perfectamente proporcionado. Constaba de tres techos construidos astutamente, uno encima del otro, cada uno pintado con ojos y soles alternados. La silla fue llevada hasta la entrada del templo, después de lo cual quienes la transportaban inmediatamente se retiraron a un pequeño cobertizo cerrado. Los dos asistentes apartaron las cortinas, y un hombre fornido y canoso salió con su ayuda. Tenía una expresión avariciosa y las manos gruesas y apretadas, como las de un hombre que se había acostumbrado a tomar lo que quería. Debajo de las arrugas, las manchas por la edad y su doble mentón, yacían los rasgos vagamente familiares del líder de los cazadores que habían matado a Merrevia Sal. Por medida humana, había sucedido hace mucho tiempo, porque él había sido un hombre joven, fuerte y sano en ese momento. Era difícil reconciliar mi memoria de ese fuerte cazador, con este impaciente y fanfarrón jefe quien regañaba a los dos jóvenes que lo atendían, porque no lo habían sentado lo suficientemente rápido en su trono acolchado, que se encontraba en el pórtico del templo. Sufriendo el abuso sin siquiera parpadear, solo intercambiaron miradas una vez, y esa mirada fue como la de dos tigres que acechan a la misma presa. Mis huesos temblaban, susurros atormentaron mi mente conforme el viento soplaba sobre la cumbre de la montaña. Ella es más joven que tú, y le agrada más al jefe, porque piensa que es más audaz y más valiente. Ella intenta sobrepasarte y ahorcarte cuando él muera. Él no confía en ti, nunca lo ha hecho. Te considera una advenediza, sin valor, voluble, y hará que uno de sus espías te apuñale por la espalda, en el momento en el que vea una oportunidad. Una nube cubrió el sol por un momento, sacudiendo de mi mente tales molestas imágenes. Muy por debajo, una sacerdotisa, cuyos ojos habían sido quemados, se aventuró hacia adelante desde su oscuro interior. Trajo consigo una copa tallada en hueso de dragón. La copa tenía sangre de dragón congelada y mohosa. De cualquier manera, el jefe la bebió degustándola, y ofreció los residuos a sus dos acompañantes. Más sacerdotisas se habían apresurado a lavar sus pies hinchados y su cara enrojecida. —¡Prueben su valor! —les dijo a ambos acompañantes. —¡Tráiganme la cabeza del dragón, que mi balista hirió! Campanas sonaron, y tambores redoblaron. Los guerreros en las afueras del patio aullaban con un rechinido que aún desde la distancia estremeció terriblemente mis huesos, huesos que aquellos terribles humanos deseaban usar de adorno en sus palacios y templos. —Es curioso, ¿no lo crees? —dijo Nicole. —Lo que resulta curioso es por qué seguimos aquí observando en lugar de haber volado después de nuestro hermano —contesté. —¿No encuentras esto muy enriquecedor? Aquellos que lo atienden tan asiduamente son dos de sus descendientes. —¿Cómo sabes eso? —se rió un poco, pero no contestó. —Entonces, ¿dónde están los otros dos? —Seguramente en los otros asentamientos coronados con dragones. —Exactamente. Esto será sencillo —dijo Nicole. —¿Qué será sencillo? —pregunté. —¿No has descubierto la debilidad en su filosofía, Ugin? —Me decepcionas. Lanzó un estruendoso rugido y saltó al cielo, con las alas extendidas. Estaba muy seguro de que yo lo seguiría. Y así fue. Chromium Ruel podría hablar con sensatez, pero no tenía ninguna razón para confiar en él más de lo que confía en Nicole. Después de todo, no era mi gemelo, simplemente un hermano del mismo batir de alas, que a pesar de todo, no era demasiado respetuoso con Nicole ni conmigo. Ese comentario sobre que nosotros dos éramos los últimos caídos también me había molestado, incluso si la afrenta era para mi gemelo. Volamos hacia el asentamiento más lejano de uno de los herederos. Mensajeros habían sido enviados desde el complejo principal durante la noche. Cuando Nicole vio a un joven corriendo un ritmo constante en la misma dirección en que nos dirigíamos, bajó en picado, atrapó al joven con sus garras y, mientras el joven humano gritaba y forcejeaba, le mordió la cabeza. Con casual indiferencia, dejó caer el cuerpo en el bosque. Nicole, ¿era necesario arrancar esa vida inocente? ¿Cómo está tu garra, Hugin? ¿Aún te duele? ¿Aún tienes la carne entumida? ¿O te gustaría que todo el pueblo se levantara contra nosotros cuando estos mensajeros llegaran a los asentamientos? ¿Simplemente podríamos volar lejos de aquí y dejarlos para que maten a otros dragones, para propagar su conocimiento y costumbres a otros humanoides? Yo creo que no. Estoy haciendo lo que es mejor para los nuestros. ¿No es eso lo que tú quieres también? Era difícil discutir con mi pata trasera palpitando. Construida a las orillas del lago, el asentamiento más distante sostenía su propia versión en miniatura del templo cuadrado. La casa de un jefe modesto estaba adornada con un cráneo de dragón y una empalizada que separaba los componentes interiores de los favorecidos de las humildes chozas de los humildes. La orilla del lago estaba llena de estanterías y estanterías de pescados secos al sol, cubas de tripas de pescado y fermentos de sal con un hedor que se elevaba hasta el cielo. La empalizada era muy nueva. Las cicatrices de su edificio todavía se abrían paso a través de la tierra, revelando raíces frágiles y gusanos pálidos y regordetes. Este heredero tenía una sola balista colocada junto a la puerta del asentamiento, mirando hacia la carretera, como si estuviera más preocupado por los enemigos humanos que por los vuelos de los dragones. Volé sobre el lago, sin querer acercarme demasiado a los tornillos con punta envenenada del arma. Nicole voló en un amplio círculo alrededor del asentamiento y sus campos, asegurándose de que todos supieran que él estaba allí. Cuando los cuernos sonaron y los tambores resonaron en alerta, un joven vestido con un casco con cresta salió de la casa del jefe. Era alto y apuesto. Sus brazos y cuello estaban adornados con joyas de oro trenzado que brillaban como luz solar atrapada. Al igual que él, sus guerreros estaban vestidos con una armadura hecha de escamas de dragón. Estas escamas habían pertenecido al dragón que habían matado. Estaba seguro. Las escamas brillaban con delicados tonos verdes bajo la luz del sol, dando a los guerreros una belleza luminosa que nos habían robado a uno de nosotros. Había algo anticipatorio y sin embargo indeciso en cómo el asesino de dragones miraba a Nicole, de la misma manera que Nicole alguna vez había mirado hacia el sol. ¿Qué era lo que Nicole estaba esperando? ¿Cuál era su plan? Su lento volar en círculos tenía un efecto extraño, hipnótico, que mientras yo volaba en las altas corrientes no podía apartar mis ojos de aquel curioso cuadro, preguntándome qué es lo que iría a ocurrir. Los tambores se callaron, al igual que los cuernos. Una brisa atravesaba entre las ramas. El agua del lago mojaba la costa con suaves suspiros. Mis huesos temblaron. Los murmullos irrumpieron en mi mente, en una voz que sonaba cada vez menos y menos como murmullos retorcidos de un viento maldito, y más y más como Nicole. El anciano jefe ha vivido mucho tiempo. Han pasado ya sus mejores días. ¿Quién es él para exigir obediencia cuando ya no es ni capaz de lanzar acertadamente una lanza, o con la suficiente fuerza para matar un venado? Menos a un hombre. Mucho menos a un dragón. Ha criado a tres para que sean sus herederos favoritos, mientras que a su propio hijo, al primogénito, lo descuida. A pesar de que ese digno hijo ha matado a un dragón, por fin después de tantos años, siendo víctima de las burlas por sus insuficiencias. Los dioses le otorgaron su favor al viejo. Todos están de acuerdo. Ese favor debería pasarle a su hijo. ¿No es así? Sin embargo, ha sido empujado al extremo más alejado del asentamiento principal, obligado a gobernar a los pescadores y vivir en medio del hedor. ¿Qué pasa si un hijo tan valioso tiene algo mejor que el cráneo de un dragón como trofeo? ¿Qué pasa si tiene dragones a su disposición? Matar a un dragón es un acto audaz de un cazador, por supuesto, para no ser despreciado. ¿Pero para un dragón servir a un humano? Ahora ese es el estándar de un líder. Ese podrías ser tú. Si marchas contra los otros herederos, si los vences y matas a tu padre, un dragón podría respetar a una persona así. ¿No lo crees? Fui lento para entender. Las enseñanzas tranquilas y medidas de Teyuki. Estas habían encontrado un hogar en mi corazón. Tenían sentido para mí, incluso cuando el joven movilizó a sus guerreros y les dio un poderoso discurso sobre el presagio de los dragones y sobre cómo habían mostrado su favor volando sobre sus cabezas y no quemando el asentamiento ni matado a nadie. No entendí. Incluso cuando marcharon con enérgico propósito, se montó en un espléndido corcel con sus oficiales vestidos de escamas a su lado. No entendí. Estaba convencido de que se iban a unir a los demás para hacer una causa común contra nosotros, incluso cuando ese tipo de acción no tenía sentido. Nosotros, dos dragones, estábamos allí, justo enfrente de ellos. Una y otra vez, el hijo del jefe hacía un gesto hacia Nicole, que permanecía en alto, manteniendo una cautelosa mirada sobre la ballesta, pero con su atención centrada principalmente en el hijo del jefe. Cuando el último de los soldados de infantería pasó por debajo de la puerta, Nicole se dejó caer en la vecindad central. Arrastró sus garras a lo largo del rayo de su cresta, marcándolo y rugió solo una vez, como un desafío o una bendición. Una gran respuesta fue levantada de las filas. Cantando sus canciones violentas, marcharon hacia el asentamiento central. Nicole voló hacia donde me había quedado colgando, por encima del lago. Ahora, volvamos a nuestra montaña de nacimiento. Dijo, ¿Qué estás haciendo? Demandé saber. Oh, Ugin, todavía no lo entiendes. Los humanos están llenos de odio, envidia, miedo y codicia. Ellos harán nuestras órdenes fácilmente. Solo tienes que saber dónde meter tu garra para obtener la respuesta que deseas. El hijo del jefe marchó hacia el asentamiento central, ahora sin su escolta de guerreros temibles. Mató a los partidarios del jefe y se instaló en el trono. Mientras tanto, Nicole se posó sobre la montaña donde habíamos nacido y con su presencia atrajo a los dos herederos, cada uno con su grupo de guerreros más y más arriba en las laderas, dando vueltas y vueltas, hasta que las dos facciones se encontraron cara a cara con un campo de lava antigua. Allí lucharon amargamente, entre las piedras afiladas, el hombre de mediana edad contra la joven mujer. Mientras los dos ejércitos luchaban, Nicole voló al templo sin protección y lo quemó, al templo y a sus acólitos, hasta reducirlos en cenizas. Pero dejó vivo al desconcertado jefe entre los huesos y las vigas carbonizadas. Levantó al anciano, casi tiernamente en sus garras, y voló con él al cuarto y último asentamiento, donde la segunda esposa del jefe se había establecido como uno de sus herederos, después de que ella también había matado a un dragón. Ella era la maga que había encantado primero el veneno. Cuando Nicole depositó gentilmente al anciano solo y sin protección en el patio, ella salió a grandes zancadas. Era una mujer impresionante, con el brillo de la inteligencia en su rostro. Su cabello trenzado, envuelto en su cabeza, estaba adornado con perlas y gemas. Los asistentes armados se arrodillaron ante el viejo jefe, quien incluso, en su estado desaliñado y aterrorizado, le gritó órdenes, exigiéndole un baño, comida y ropa fresca, apropiada para su exaltado estado. Mis huesos temblaron y los susurros se hicieron cada vez más fuertes. Él te arrebató el secreto del veneno, lo compartió con otros y robó lo que era tu derecho, sucederlo como jefe. Tenías la astucia y la inteligencia, no como los otros herederos que simplemente se beneficiaron de su brillantez. Tú eras digna. Sin embargo, esos dos usurpadores que se sientan a su lado y lo adulan, creen que merecen el título de asesino de dragón, mientras que el hijo de su primera esposa toma lo que te pertenece. Ella chasqueó sus dedos, sus ayudantes se levantaron y formaron un anillo a su alrededor, con sus armas apuntando no hacia afuera para protegerlo, sino hacia adentro, para amenazarlo. —¿Qué clase de traición es esta? Lloró. —Todo me lo debes a mí. Te saqué de la cabaña de hierba pantanosa donde naciste. Te permití aprender de mis magos más inteligentes. ¡Te inclinarás ante mí como corresponde! Ella se adelantó y presionó la punta de su bastón de dragón contra su cara, hasta que temblando cayó de rodillas ante ella. —Viejo tonto, me levanté a pesar de que me usaste como si fuera uno de tus esclavos, robaste lo que debería ser mío por derecho. Ella lo apuñaló, una, dos y tres veces, y su cuerpo ensangrentado e hinchado fue arrojado a una hedionda letrina. —¡Marchemos! ordenó a su gente. —Los indignos y los usurpadores se inclinarán ante mí. —Ustedes, mis estudiantes Yeskai, no han oído hablar de la guerra de los asesinos de dragones. Sucedió hace mucho tiempo y en un lugar desconocido para ustedes. Nadie escribió su historia porque la escritura aún no existía y los que sobrevivieron contaron una historia diferente a la que les cuento ahora. Entonces, la verdad de esos eventos se perdió, incluso para sus descendientes. En cuanto a mí, me agaché en lo alto de la montaña de nacimiento, sorprendido por lo que presencié, pero no sabía qué hacer o por qué los humanos se comportaban tan violentas y horriblemente el uno al otro. La lucha se desencadenó en una tormenta de destrucción, hasta que solo quedaron la esposa y el hijo, atrincharados detrás de los muros más altos. Los restos de los ejércitos de los otros dos herederos se dividieron entre ellos. Los campos fueron desatendidos, la gente comenzó a morir de hambre, no había nada que pudieran hacer. O al menos, eso es lo que seguía pensando, mis pensamientos corriendo en círculos después de círculos tras círculos. Hasta la noche desperté de un mal sueño y descubrí que Nicole se había ido. Volé sobre su rastro, porque todos los dragones somos capaces de seguir la estela llena de brazas dejada por nuestro tipo. Parecía que su voz se reflejaba en mi mente, como si todavía me estuviera hablando. Ven a presenciar el final, Hugin. Ven a presenciar el comienzo. En el asentamiento central, en el gran patio frente a la casa del jefe, ardían las antorchas. Nicole estaba posado sobre la casa comunal, con los ojos brillando como gemas contra la noche. Era una extraña pieza de magia, que podía extenderse sobre la viga del techo sin que su gran peso colapsara la estructura. Pero los dragones tenemos muchos hilos de magia entretejidos en nuestro ser. En el patio, el hijo del jefe y la segunda esposa del jefe se enfrentaron. No podía decir cómo habían ido allí y por qué estaban desarmados, pero se veían tan bien juntos como el final apropiado para una historia romántica. Este día es la boda de los herederos del asesino del dragón, el que mató por primera vez a una de las temibles bestias. ¿Quién habló? Yo no sabía. Mis oídos estaban nublados, mi corazón estaba oscuro con un presentimiento. Estrecha en sus manos con su juramento. Ella extendió sus brazos encontrándose con los de él. Sus dedos se entrelazaron. Dejen que su juramento sea sellado con sangre. Se liberaron el uno al otro. La luz de las antorchas torció la sombra en la escena, mientras que cada uno de ellos tomaba la garra del dragón de su reinado. Para ella era el bastón y para él un cuchillo largo. Cada uno hundió su garra en el pecho del otro y cayeron juntos, empapados en la sangre del otro. Murieron. Hicieron el sacrificio correcto, dijo una voz. Era Nicole elevándose desde la viga del techo, sus cuernos resplandecientes y sus ojos brillando con un glamour que me mareó. Por ahora, comprenden la verdad de la sangre del dragón. Les rijo ahora, soy su verdadero líder, inclínense ante mí. Un vasto y temeroso suspiro corrió a través de la asamblea. La gente cayó de rodillas presionando las manos contra sus caras. ¿Qué estás haciendo? Chillé. Esto no es lo que aprendiste de Arcades. Por supuesto que es lo que aprendí de Arcades, dijo volviéndose para mirarme. Profundamente en su mirada coruscante vislumbré a los hermanos con el carro en el reino ordenado de Arcades trabajando en amistad. Esa paz había sido destrozada por el repentino surgimiento de un rencor enterrado de hacía mucho tiempo, porque Nicole había clavado la garra de la duda y la envidia en un corazón vulnerable. El hombre tan afligido había sucumbido a un susurro que despertó lo peor en él. Uy, sabes que estoy en lo correcto, dijo mi gemelo suave y seductoramente, su voz con una presión tan amable, tan persuasiva, tan creíble en su argumento. Ahora que tenemos la magia, no hay nada que nos impida construir un reino mayor, desde extender nuestro gobierno de vengarnos de Baivictis y sus hermanos malvados, de poner a nuestros hermanos en su lugar, los últimos de los caídos, ellos vendrán, les mostraremos, ¿no es así? Ya no seremos menos, se inclinarán ante nosotros, sabes qué es lo que quieres, el poder puede ser nuestro, será el nuestro. Pero el poder no era lo que yo quería, él no me entendió en lo absoluto, ni siquiera le importaba entenderme, todo lo que le importaba era obtener lo que él quería, sin importar el costo para quienes lo rodeaban, no importaba el costo para mí. ¡Ah, qué dolor floreció en mi corazón, una cascada de conmoción y traición! Mi hermano, mi gemelo, era suficientemente malo que hubiera tan alegremente rasgado la mente de esos humanos para obtener lo que quería de ellos, ahora entendía eso, pero él también pretendía violar mi mente, mi hermano, mi gemelo, quería despertar lo peor en mí, porque había sucumbido a lo peor de sí mismo y quería arrastrarme con él, no, era incluso peor que eso, quería usarme para sus propios fines, él nunca se había preocupado realmente por mí, el lazo que compartíamos, la confianza que nos teníamos, era vacía, estaba rota, era falsa, una áspera y ardiente chispa estalló en mi corazón y en mi cabeza, mi carne ardió como si hubiera sido incinerada y carbonizada, un viento abrazador giró desde dentro y fuera de los cielos y me arrastró a una aterradora tormenta de oscuridad donde ni siquiera pude tomar aliento y sentí que mis pulmones estaban aplastados por un peso de terror, una fuerza me retorció el cuerpo como si tratara de ponerme al revés, por un instante mi mente se quedó en blanco, sin ver, sin sentimientos y luego con una llave volví a mí, para mi sorpresa me encontré flotando sobre un mar monótono tan plano y quieto que podía ver mi propio reflejo en el agua, mis cuernos, mis escamas, mis ojos como chispas gemelas ardiendo, me quedé perplejo, pasmado por la pena de perder al hermano en el que había confiado y estupefacto por la absoluta y sorprendente novedad de ser arrancado del único lugar que había conocido y arrojado al espacio entre planos, entonces comprendí que Te Yu Ki me había enseñado la verdad, que ella había visto este lugar en una visión, estaba físicamente frágil, atada a la tierra de su casa, pero su mente podía ir donde su cuerpo y su magia no podían, ella pensó que nadie podía cruzar entre mundos, pero ahora yo estaba allí, caminando entre los planos de los que me había hablado, con ese pensamiento como un ancla me sentí caer como una estrella fugaz, impotente, ardiente, borrada por su paso, cuando volví a despertar en mi cuerpo me puse de pie aquí, despierto, nuevo, vivo, en Tarkir y sentí que la tierra me daba bienvenida como si finalmente hubiera llegado a casa, Nicole había tenido razón después de todo, había sido testigo del final y este era mi nuevo comienzo, Taijin se cayó, un trueno retumbó en lo alto temblando a través de la roca, el silbido del viento había tomado un tono más alto y frenético, ¿y entonces qué pasó? Naiva exigió, la abuela alzó una mano para recordarle que Fek, Rakan y Soria estaban durmiendo para poder mirar más tarde, en voz baja dijo, puedes continuar con la historia, Taijin, sacudió la cabeza, eso es todo lo que sé, el pergamino que memoricé termina allí, Naiva gruñó, Baixia apretó sus manos contra su boca, la abuela asintió con su calma de siempre, con la luz del fuego iluminando su rostro parecía un espíritu del pasado desvaneciéndose en una tristeza inigualable, entonces parece que nos está llamando hacia la tumba de Hugin para terminar la historia, ¿qué es lo que falta de decir? dijo Taijin, la historia no es sobre cómo el dragón espíritu llegó a Tarkir, hace 18 años presencié la batalla en el cielo que culminó con la muerte de Hugin, esa batalla terminó con el Tarkir que conocía, esa batalla puso a todos los clanes en un nuevo camino, en un nuevo comienzo, había otro dragón en esa tormenta aquel día, debieron de haber sido muchos dragones, los dragones nacidos de la tempestad, este no era un dragón nacido de la tempestad, este dragón se desvaneció en una centella de luz dorada, como un segundo sol, no voló, simplemente estaba allí y después ya no, eso es imposible, exclamó Naiva, Naiva nunca había visto a su abuela con una mirada tan grave y era una mujer que raramente sonreía, no es imposible si existen otros planos y algunos poderosos individuos que pueden caminar entre ellos pasando de un mundo al otro así como nosotros cruzamos un riachuelo brincando entre las rocas, es tan difícil de creer que creo que podría ser cierto, dijo Baishi en voz baja, ciertamente no lo creía cuando el conocimiento me fue revelado por primera vez, dijo la abuela con una mirada severa a Naiva, cometí un terrible error en ese momento, una voz me habló, diciéndome que actuaba por el bien de los clanes, pero simplemente era una herramienta utilizada por un poder superior a mí, ese dragón llamado bolas, mató a Ugin, vi el cuerpo del dragón espíritu en el abismo, escuché su último aliento, sentí el cese de su espíritu, pero los edros lanzados por un planeswalker llamado Sarkand Ball, contenían una magia que no entendía entonces y que apenas estoy llegando a comprender, algo de la esencia de Ugin todavía sobrevive, por frágil y débil que sea, no puede ser una coincidencia que Ugin esté luchando por encontrarnos ahora, las visiones son una advertencia, una advertencia contra qué, Naiva preguntó, Taijin hizo eco, contra qué Yasoba agarra dragón, lo peor ya pasó cuando los señores dragón prohibieron nuestros clanes, nuestros líderes y nuestro conocimiento de los antepasados, tal vez eso no es lo peor que pueda pasar, dijo la abuela, un trueno estrelló de nuevo y esta vez sonaron aullidos y rugidos ahogados que hicieron eco, un temblor avanzó por el suelo como si un gran peso acabara de caer sobre la tierra, Fech abrió los ojos y se sentó, sacudió a Rakan y Soria y todos agarraron sus armas, un ruido sonó desde el túnel, Naiva agarró su lanza y se agachó junto a la abertura, la llamada de una perdiz anunciaba la presencia de uno de los suyos, dio un paso atrás cuando Matak salió a la habitación con un cuchillo en la mano, Primera Madre será mejor que vengas a ver 받 freuen y sinna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!